Les ponemos en antecedentes. Ayer el portavoz del PP, Andrés Núñez, denunciaba que el gobierno local de PSOE y Ganemos había adjudicado un contrato de formación a un ex concejal del PSOE por el que se pagó casi 1.300 euros. Afirmaba Núñez que este curso había durado 24 horas y se había requerido los servicios del ex concejal Antonio Pérez Noria. Hoy la delegada municipal de salud ha dicho que el portavoz de los populares falta la verdad al decir eso. Yo quisiera aclararle al señor Núñez y a sus compañeros del PP que esos cursos se llevaron a cabo en el mes de noviembre del 2015, durante los días 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de noviembre, en diferentes sedes vecinales de mayores y de asociaciones de salud. Martínez pide a Núñez que aclare si está de acuerdo o no en invertir en salud y formación. O si está o no está de acuerdo en formar a chiclaneros y chiclaneras para poder trabajar de socorristas. O también si está de acuerdo o no en atender las demandas de los colectivos vecinales, que ya habiendo dado estos cursos aún nos están demandando que repitamos los cursos porque se quedaron gente que no lo pudieron hacer. La delegada municipal de salud ha querido aclarar que el curso lo ha impartido Pérez Noria no porque haya sido concejal del PSOE, sino porque es instructor de soporte vital avanzado y está capacitado para realizar estos cursos, acreditarlos y firmarlos. En cuanto al coste de lo que se le ha abonado, la delegada ha afirmado que se le ha pagado las horas docentes estipuladas por el Servicio Andaluz de Salud, como por las distintas administraciones públicas. Toda esta polémica se originó cuando unos cursos de formación en materia de socorrismo y primeros auxilios a más de 300 vecinos de Chiclana. También les instruyeron en saber manejar desfibriladores entre los voluntarios de protección civil y el curso de respiración cardiopulmonar avanzado necesario para que 17 chiclaneros pudieran trabajar este verano de socorristas en las playas y urbanizaciones.